Un tiempo que parece hoy muy lejano. El 1 de enero de 2011, Dilma Rousseff se convertía en la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil. Esta exguerrillera, con reputación de tecnócrata firme y severa, heredaba de su padrino político, Luis Inácio Lula da Silva, su enorme popularidad y un país económica y políticamente estable. Ambos lograron ubicar a Brasil entre las economías emergentes más importantes del globo y se convirtieran en un modelo de cómo reducir la pobreza extrema. Pero pocos años más tarde, la aprobación de la presidenta cayó a mínimos históricos y el país atraviesa la peor recesión en décadas. La crisis se vio agravada por el megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el que fueron arrestados varios políticos de su partido y que tiene al propio Lula en la mira. Y Rousseff es acusada por el Congreso de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014, año de su reelección y en 2015. A diferencia de la mayoría de sus aliados, nunca fue acusada de corrupción. Y defiende las medidas fiscales de su gobierno como una práctica común en Brasil. A lo largo de los meses de turbulencias políticas, demostró que ni el tiempo ni las circunstancias han borrado su espíritu combativo. Sus simpatizantes afirman que su actitud es de determinación, sus críticos de arrogancia. La mandataria se va del cargo con apenas un 10% de popularidad y sustituida por su otrora aliado, el vicepresidente Michel Temer. Y se quedará sin inaugurar los Juegos Olímpicos que se celebran en agosto en Río de Janeiro. Gracias por ver el video.